Ay, Pastor Justino, a mí me hubiera encantado estar contigo antes. Mi amada Lourdes, el amor es como un pedo. Si lo tienes que esforzar, probablemente serás una mierda. Eso es así, Pastor Justino. Todo tiene su tiempo. Yo quiero que tú sepas que tú eres el queso de mi macajón. Te voy a hacer el amor como nunca, aquí mismo. Ay, pero hazlo con calma, porque ya yo no mojo, la tengo seca. Mi Pastora Lourdes. Lourdes, Lourdes, Lourdes. Ay, ¿pero qué es? Recórtame los pelos de la nariz. Uy, Dios mío, tan puerco. Toñito, tú tienes dos buenas manos, hazlo tú. Y deja de estarte pintando el pelo, viejo ridículo. Ay, Dios, cara. Ustedes las mujeres se alegran y los hombres no podemos. ¿Tú te pasas pintándote el pelo a cada jato? Tú mismo lo has dicho, yo soy una mujer, yo puedo. Los hombres que se pintan el pelo son maripositas. Tú lo que estés bello, cava pa' cuarto. ¿Para que se te quite ese mal humor? Pues te lo meterás tú mismo, porque ¿quién te manda a molestarme? Yo que estaba soñando bien rico, mire que él me levanta para que le corte los jodios pelo de la nariz. Y algo que puede hacer él mismo, que jodienda, ni descansar puede uno en esta casa. Maldito sea la madre. Y no acaban de llamar tampoco para construirnos la casa esa para irnos de aquí, que estoy harta de la prima tuya. ¿Qué mucha mierda? No tienes que aguantar por un tajo lleno de pelo. Después no se busca otra y el malo es uno. Sea la madre la pobreza. Sea la madre, papi, donde quiera que esté, que me obligó a casarme con esa porquería de hombre. Gladys no se va a quedar con el pastor Justino. Madame Lully, el Lourdes, mira cuánto tú me cobras por un brujo para romper relaciones y para hacerle un amaje a un hombre. Así me tenga que amanecer orando, lo voy a hacer para que el amaje ese no te funcione, Lourdes. El pastor Justino es mío. Dicen que el amor es ciego, pero mi amor por ti nunca será ciego, María, porque de solo verte la primera vez, yo me volví loco por ti. En el cielo hay angelitos, en el mar hay pececitos, y en la tierra hay papacitos como tú. Yo quiero que tú seas mi mujer, María. ¡Pastor Justino! Esa sonrisa tan exótica y preciosa. Esa mella que me invita a meter mi lengua ahí para descubrir qué cosas me encuentro. Pollo, viste, lo que me haya comido. María, quiero que seas la pastora María. Bésame. Voy a llamar al pastor Justino. ¡Pastor Justino! Mira, perdona que yo te llame para esto, a mí no me gustan los bochinches y nada de eso, pero yo estoy bien preocupada por ti, sí, sí. Mira, es que la hermana Lourdes está obsesionada contigo. Tienes que tener mucho cuidado. Y ella, cuando tú la ves ahí, la más cristiana, a ella le encanta la brujería. Sí, yo la escuché hablando con la bruja, diciendo que te van a seguir con una maje. Sí, 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 pero yo estoy aquí para todo lo que tú necesites, pastor. Yo te voy a defender. Oh, my God. Yo me imagino así, asomándome, en una bata de cera por las mañanas en el balcón de mi penthouse. Oh, my goodness. ¡Ay, qué dolor tan grande! Llevo en mi cuerpo y en mi alma. No voy a volver a tocar una escoba en mi vida. Voy a tener sirvientas que bajan, cocinen y limpien por mí. Oh, my God. Ya yo me resigné, Gladys, a quedarme para siempre, enseja en esta casa, simplemente sirviéndole a esta familia. Yo no tengo deseos de nada más. Miguelina, acompáñame para el mall para comprarme un trajecito para ver a Justino hoy. Yo no pienso salir. Es más, el sol no va a volver a verme sonreír. Pero te recuerdo que el pastor Justino y yo nos vamos a casar. El concilio sacó a la pastora Goro de la iglesia. Y cuando a él los gestauren como pastores en la iglesia, yo voy a ser la pastora de esa iglesia. Y te voy a nombrar a ti Diácono. Mira, para allá, el señor sabe por qué hace las cosas. Para que tú veas que contesta las oraciones. Déjame buscar la tarjeta. Espérate, para yo comprarme algo también. Ay, qué dolor tan grande. Oh, my God. Me está llamando mi salida de la pobreza. Contéstale a las millas, Grady. Vengo ahora, espérate. Mi amor, Zoté, cuando vas a leprimir el culto, cuéntame. Grady, estoy destruido. El concilio me rechazó. Dijo que yo tenía ya muchos escándalos y controversias y que era un riesgo para el futuro de la iglesia. Pusieron a un tal pastor Silverio, no sé quién es. Oh, my God. Esa era mi última esperanza, Grady. Entre la pastora Goro y la chilla que yo tenía, me dejaron en la calle. Me llevaron todo el dinero, mis propiedades, mis carros, el carro que tengo ahora mismo alquilado y el apartamento donde estoy alquilado también. Y ya no tengo dos meses más de renta en el banco. Pero, mi amor, no te preocupes. Después que nos casemos, me voy a buscar un trabajo en el gobierno donde sea. Lo importante es echar para adelante y ver qué cosas pasan en el futuro. My dear, no lo tomes a mal, pero yo encuentro que todo esto fue como que muy rápido y yo no me siento lista ni para una relación ni para casarme. No sé, no sé, yo necesito tiempo para pensar. Es mejor que no, porque es que si yo no me siento segura de que mejor no lo hago porque no acaba bien. Que el señor te bendiga, bye. Pero Gladys, nuestro amor, me colgó. Yo recién descubrí lo que es la libertad y la putería y yo no voy a dejar nada de eso por un pelado. Chacho, que se siente esperar. Miguel Calmona, tú eres familia mía, titigandinga, te ama con todo el corazón, Miguel. Te deseo un cumpleaños bien suculento y bien feliz. Te amo con todo el corazón y te deseo todas las cosas buenas del mundo. Mucha salud, mucho amor y mucha prosperidad. Cumpleaños feliz, Miguel Calmona. Mua.